¡Suscríbete! 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 Después vamos a tener el show de la gigantona con el chichimeco. ok, así que se va preparando el show bonito que vamos a tener en este momento, mientras tanto ok, haciéndole nuevo a la chica 105.7 YXY YXY ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, si yo te pego! ¡Ay, delicia, delicia! ¡Así no se mata! ¡Ay! Vamos a ver cómo perrean, vele! ¡Ay, si yo te pego! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no se anda con parejita al frente, vele, al frente! ¡Ay, ay! y más con mi vida más mi vida con mi coraje y con mi vida para pues ni más ni menos ni la boquita de mi poco de amor pues ni más ni menos aquí estoy como mira una loca pues ni más ni menos sabe mecánica, sabe rey le gusta el bón es comunista, es espiritista es media mujer y le gusta el rojo y acá un caballo al día especialmente a ganar ¡Ole! ¡Ole! ¡Cuidado el cacho! ¡Ole! este toro han enojado señores ¡Ole! ¡Cuidado! se comienza la tremenda tolera y él es el primer desplante ¡Ese queda! ¡Ole! señores, este se prepara para su primer desplante hacia el toro veamos, ese toro está bravo ¡Aquí Jesús Valenzuela! ¡Aquí Jesús Valenzuela la pago! ¡15 mil pesos! ¡Y el aplauso parece desplante! ¡Ena! ¡Y él le hace así! ¡Se me hace que... ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado con el toro! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado el cacho! ¡Cuidado con el toro señores! ¡Y el aplauso! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Y así le damos las palabras de... ¡Que soy macerro! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya lo entiendo, permítanos Ya lo entiendo, permítanos No vamos a terminar de hacer esto Yo quiero comprarme una así Le voy a comprar esta La G12 La G12 Mi intención es no es ¡Oh! ¡Para los sueños pensados! ¡De Chile! ¡Para la poli! ¡En los dos o tres de atasos! ¡En medio de las brigadas! ¡Que se me han muy maltratado! ¡Para que no dejas se apuren! ¡Si hablas del corazón! ¡Desgrame papacito! ¡Perdóname ya el contón!